sí hola hola qué tal buenas tardes buenas tardes nos encontramos aquí justo frente a la presidencia municipal de luvianos este es el palacio palacio municipal la iglesia el kiosco el teatro al aire libre y varias personas que ya nos están acompañando aquí y que vienen a poner su queja como lo habíamos comentado y los queremos informar a todos ustedes el día de hoy en la mañana el día de hoy en la mañana estábamos en nuestro programa de crónica de rancho huarachando la noticia en la radio en vivo por fm y recibimos una llamada de personas de de la comunidad de san juan acatitlán donde manifestaban su inconformidad porque el gobierno municipal de luvianos había ordenado que no quitaran las lonas y las sillas y mesas a donde se les estaba dando el apoyo de la tercera edad a los adultos mayores y a los jóvenes con discapacidad nos indignó y es la gota que derramó el vaso por tantos abusos de poder autoritarismo nepotismo y violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno municipal de luvianos todas estas personas que ustedes ven aquí vienen a interponer quejas porque ya estamos establecidos aquí justo frente a la presidencia con este módulo un módulo de la defensoría de los pueblos de tierra caliente que no es otra cosa más que un remanente de lo que es la calentana lubimex ac que dentro de sus objetivos principales y con un 50 por ciento dedicado tanto en recursos como en material humano sería canalizado para para defender promover y difundir los derechos humanos así de sencillo señores y en el municipio de luvianos se ha convertido en una constante por parte del gobierno municipal esa violación por mencionarles ya tenemos aquí en registrados varias denuncias varias denuncias de violaciones y abusos de autoridad así como también estamos recabando firmas para lo cual hago la invitación a los pobladores del municipio de luvianos que se sumen a esta exigencia para exigir un alto total al autoritarismo y violación a los derechos humanos por parte del ayuntamiento de luvianos se están recabando firmas y aquí están señores agradezco la solidaridad solidaridad de todos los luvianeses que no me están dejando solo y que reconocen que efectivamente aquí en luvianos hay un vacío de defensa de derechos humanos miren nos traen comida y están aquí al pendiente para apoyarnos en esta defensa hacemos un llamado hacemos un llamado a la federación al subsecretario de derechos humanos alejandro encinas al mecanismo de protección para defensores de derechos humanos así como también a organismos civiles defensores de la libertad de expresión de derechos humanos para que respalden y nos brinden apoyo para darle solución a esta problemática por mencionar algunos en hace un poquito más de un mes se llevó a cabo la feria de luvianos en esta feria supuestamente estas instalaciones son propiedad del ayuntamiento y hasta la fecha un hijo del presidente expresidente municipal no ha retirado la carpa que tiene adentro porque se están adueñando de propiedades que son del pueblo por mencionar algunas eso se le llama abuso de autoridad aquí se encuentra una persona una señora que ha sido violentada porque ella precisamente vende verduras en una carretilla en una carretilla y no le permiten vender y le exigen le exigen a esta señora que tiene que rentar un local dentro del mercado ella vende guajes ella vende semillas cacahuates nánchez lo que puede encontrar y consigue para poderse mantener ella es diabética ahí hay una violación al derecho al trabajo también porque también ese es un derecho que tenemos los ciudadanos no se necesita conocer mucho para darnos cuenta cuando se está violentando el derecho de un ser humano por eso el llamado también al gobierno del estado de méxico al gobernador al secretario general de gobierno para que pongan cartas en el asunto de antemano les informamos que la defensoría de los pueblos de tierra caliente en una manera pacífica reiteramos pacífica estaremos instalados desde esta plaza frente a la presidencia municipal de manera permanente hasta que no haya una mesa de diálogo y acercamiento con intermediarios federales y estatales para eliminar estas violaciones a derechos humanos y abusos de autoridad por parte del gobierno municipal de luvianos no nos vamos a mover de aquí señores que quede claro luvianos es un semillero de luchadores sociales es un semillero de personas que merecen respeto y que se les debe de tratar con dignidad a todos por igual a todos por igual tenemos quejas inclusive ya están registradas de muchos campesinos que se quejan de que se les entregó un material disque fertilizante y en donde perdieron su cosecha señores perdieron su cosecha hicieron gastos para cargar esos bultos de supuesto fertilizante pagaron peones para fertilizar el fertilizante y resulta que cuando quisieron ya su milpa estaba echada a perder y no tenía ya vuelta de hoja perdieron su cosecha porque se les entregó fertilizante que no era fertilizante disque fertilizante esa es una violación a los campesinos es un abuso aquí vamos a permanecer la calentana lubimex a través de la defensoría de los pueblos de tierra caliente estamos aquí en módulo permanente y estaremos recibiendo y archivando todas las denuncias por violación a derechos humanos por quejas por abuso de autoridad de parte de las autoridades municipales que quede claro no es con ningún otro fin ni tampoco queremos salirnos del contexto nuestra lucha es porque el gobierno municipal se conduzca como debe de ser con estricto apego a la ley y respetando a los ciudadanos luvianenses aquí vamos a estar en este módulo para darle atención y si ustedes consideran que han sido violentados en sus derechos humanos y han sido víctimas de abuso de autoridad por el gobierno municipal aquí estamos lo reiteramos aquí estamos de forma permanente y reiteramos también otra vez acercamiento por parte del gobierno del estado y del gobierno federal para que sean mediadores en estos en esta problemática y darle solución no queremos que el gobierno municipal vaya a ejercer represión en contra nuestra ni en contra de nadie de los que se manifiestan aquí es más los hacemos responsables a ellos porque nosotros no nos estamos metiendo con el crimen organizado que quede claro nuestra demanda y nuestra exigencia es en contra del gobierno municipal no en contra del crimen organizado así lo estamos haciendo en vivo por eso hacemos responsable al gobierno municipal de lo que me pueda pasar a mí y le pueda pasar a estos ciudadanos que vienen a poner su denuncia o queja en contra de los abusos que comete el gobierno municipal estaremos aquí atendiendo para todos ustedes gracias y que Dios les bendiga ayúdenos a compartir gracias